¿Y cuál es la situación que estamos viviendo? Políticos que denuncian corrupción, medios que hacen eco, políticos y medios que salen supuestamente a exigir justicia, pero lo que hay son mecanismos de poder judicial que disciplinan a los jueces independientes, magistrados que condenan sin pruebas y así es lo que vivimos a diario en América Latina. De esta forma se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil, se encarceló al vicepresidente de Ecuador Jorge Glass y así tenemos centenares de luchadores que hoy es la forma en que el poder tiene para silenciar la democracia. Sobre este tema nos hablará la abogada Alexandra Minicelli Lali para los amigos y compañeres, directora de la revista Fonres RSE, integrante del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y estuvo conversando con Olivier Rebursin sobre aspectos de la reforma judicial en la UFER y qué pasará con los prisioneros y prisioneras políticas. Estamos en comunicación con la abogada y doctora en Derecho, Alexandra Minicelli, quien es a su vez la esposa del ex ministro de Planificación y preso político del LOFER, Julio De Vido. Alexandra, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la idea era un poco hablar de este tema que nos convoca hoy. Hoy se están por cumplir un año de las PASO que empezaron a visorar a un nuevo gobierno y sin embargo es necesario seguir hablando de presos políticos y de persecución política, judicial en la Argentina. ¿Qué reflexión te merece esto? Sí, bueno, la verdad que nosotros estuvimos trabajando con el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, junto con la Liga y junto con la PDA y junto con otros organismos que nos acompañaron, digamos, dando la pelea por fuera durante lo que nosotros llamamos el régimen matrista, ¿no? Que fue el que persiguió, encarceló y armó causas contra exfuncionarios, eximitalistas, exrepresentantes de organizaciones o de cooperativas, como es el caso de la Tupac y de Milagros Calas, etcétera, digamos, vimos la pelea como familiares, vimos la pelea como militantes en defensa de los presos políticos y nosotros pensábamos realmente que íbamos a tener respuesta por parte del nuevo gobierno, por parte del gobierno de Alberto Fernández, que de hecho en su discurso de inicio de gestión en siempre, hubo mucho más tiempo que un año, ¿no? Mucho más tiempo que las PASO. Las PASO, digamos, que nos fortaleció a pensar que podía llegar a haber un gobierno que pusiera las cosas en su lugar. Y cuando en el discurso de inicio de su gestión, el presidente Fernández habló de un tema más y habló de la posibilidad de la reforma judicial, bueno, la verdad que se nos abrió todo un panorama de muchas expectativas, pensando también que había muchas cosas que modificar y cambiar, empezando, bueno, por el saqueo al país que hizo el régimen matriz y que fue el motivo por el que necesitaba todo el armado de causas, el feroz endeudamiento y la falta de legitimidad de esa deuda, bueno, cuestiones que nosotros sigamos lidiando también en el marco de nuestras charlas, de nuestras decisiones y de nuestro discurso, ¿no?, de este lugar. Y bueno, esperamos que nunca más fuera a ser efectivo con la reforma judicial y bueno, la reforma en realidad nosotros la pensamos como de gran discusión, ¿no?, para poner de fin al lawfare, para descabezar la mesa judicial, para efectivamente ir al hueso con la AFI y la inteligencia y el trabajo junto con la justicia federal. Nosotros pensábamos que si se iba a hacer una reforma judicial para poder por ahí enfrentar esos placelos que nosotros vivíamos, pensamos que se iba a abrir a un debate más amplio, más abierto, más plural, pero bueno, acaba de presentarse la reforma judicial y no cubre nada de eso y lo peor del caso es que no pone manto de nunca más en nada porque la situación de los perseguidos y de los presos políticos va a seguir siendo la misma en manos de los mismos tribunales orales que hoy están interviniendo en estas causas, ¿no? Es muy claro esto último. Usted menciona en un artículo bastante reciente cómo todos estos procesos han tenido un montón de ilegalidades y vicios pero incluso una espectacularidad especial que requiere de un modo de análisis o de revisión judicial urgente si creemos en el Estado de Derecho. Nosotros lo que planteamos siempre fue revisión urgente a todas las causas. A ver, yo por nombrarte alguna si se quiere, ¿cómo podemos dejar abierta la causa GNL, que es la de gas natural licuado en la que se pidió el desafuero y la detención de mi marido? Cuando sabemos que el perito era trucho, que hubo persecución y armado de estas causas porque se decidió esta prisionización en un hotel céntrico del juez y este espía trucho de Alessio. A ver, esta causa no puede quedar abierta ni un poquito más. Las personas involucradas en esta causa tienen que ser evaluadas. En su accionar tiene que ser evaluadas. Cuidarte que se murió Bonavino, pero el resto, el fiscal Storneli que tanto daño ha hecho que ha estado prófugo de la justicia en realidad, porque no se presentó en cierta oportunidad en la que fue citado, todo esto queda como escondido en la nada, al igual del reclamo contra los funcionarios salientes del gobierno anterior en relación a la deuda monstruosa que se ha tomado, que hace que en este momento no solo se haya negociado, sino que sigamos dependiendo del Fondo Monetario Internacional, algo que nunca hubiera permitido un presidente como Néstor Pimba, por ejemplo. No hay misma vaga para nada, no se está yendo al hueso con todos los temas, no se ha nutrido tampoco de recursos humanos y materiales al juez de Dolores, que es el único juez que seriamente está haciendo una investigación como puede y con los tiempos que puede. Estamos pensando multiplicar por cuatro los juzgados federales y no estamos pensando en resolver la situación de un juez que tiene una mega causa, que debería estar absorbiendo y nutriéndose de recursos para poder resolver la persecución feroz que se armó contra los funcionarios políticos del gobierno 2003-2015. Así que la verdad es que a mí me deja un favor a muy poco todo lo que está pasando y pensé sinceramente que el debate sobre esta reforma judicial iba a ser tan abierto como es como hay que lo fue la ley de medios, donde intervinieron no solo en la academia, sino organizaciones de la sociedad, profesionales independientes de todo tipo, no solamente abogados. Me suena raro también esta creación de una comisión participativa de reformas en la que fue presentada al seno del Poder Legislativo, que es donde deben debatirse las leyes una vez que se llevó un texto acordado o un texto unilateral. Pero en este caso, a puertas cerradas, se definió un texto, nunca nos enteramos hasta el día en que se prendió al Poder Legislativo. No está ni bien ni mal, estoy hablando de una expectativa cierta que tenía yo como esposa de un preso político. Totalmente. Esta reforma no me resta un solo día de prisión de mi cariño, ni uno solo, ni uno solo, realmente. Seguimos en Aligar mi amor conversando con Alessandra Minichelli, ella es abogada, doctora en Derecho, y es la esposa de Julio De Vido, preso político. ¿Qué creen que pueden ser estos organismos o movimientos por la libertad de los presos que nacieron durante el auge de los FEAR y la persecución política? ¿Hay alguna manera de presentar algún tipo de contrapropuesta en este debate público que no es tan público sobre reforma y que toque el tema urgente? Mira, como justamente esta reforma no resuelve ni el armado, ni la persecución, la verdad que incluso condiciona, si se quiere, por la forma en que ha sido redactado el proyecto en el artículo 13 del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, yo creo que a medida en que las comisiones del Poder Legislativo empiecen a evaluar esto, habrá que acercarles alguna propuesta, habrá que acercarles desde los organismos, incluso desde el COVID, de la tía, propuestas, sobre todo porque la revisión de las causas que en este momento han caído bajo el doce y las noticias falsas, todo este armado de estudio, necesariamente deben ser revisadas, deben ser revisadas, quizás por una comisión que se cree en el ámbito del Poder Legislativo, quizás desde el Consejo de la Magistratura, pero no puede llevar esta letra del artículo 13 tal y como está en el turno del resto. La verdad que no me voy a exprimir sobre el resto del articulado, porque está absolutamente de forma y está hablando de la organización para exigir la justicia, que en realidad tampoco se va a poner operativo pasado mañana, sino que requiere primero de presupuesto para poder financiar esta reforma y después, menos de dos años vista, no se va a hacer efectiva seguramente o en su totalidad, o no va a estar activa la reforma si se está fuera de esta forma. Pero la verdad que el artículo 13 me resulta muy violento, la verdad me resulta muy violento porque nosotros nunca imaginamos que se iba a plantear de esta forma y que se iba a delictar la acción del Consejo de la Magistratura, debería pasar por el Consejo de la Magistratura en la totalidad, en las causas armadas, o en las causas armadas, están siendo por lo menos revisadas o puestas en tela de juicio en las causas de lomas, en las causas de dolores, o en lo que vamos viendo día a día que nos vamos enterando de algo nuevo, porque vos fíjate, rápidamente y en 72 horas, sectores que en la gente real que se había destapado, si se quiere, bueno, cambiaron de juez, el juez que contagió del COVID-19 y la fiscal también, absolutamente todos los que habían sido demorados o detenidos, o preventivamente fueron liberados, es la gente que nos espiaba, es la gente que nos percibía, en qué situación estamos. Para eso estuvo un marido, dos años y cuatro meses privado de su muerte, y hoy, muchísimos de los presos políticos están con prisión domiciliaria, en el caso de mi marido está afilado, pero la mayoría está con prisión domiciliaria o continúa con prisión prevenciada. Sí, sí, una injusticia... Tampoco resuelve, yo creo que, si vos te pones a mirar la reforma judicial, ni siquiera resuelve el tema de los presos sociales, que fue un tema que también hemos conversado largamente con la Liga y con la PDH, y con compañeros del foro, ¿no? O sea, el acceso a la justicia, tampoco veo que se facilite. Los presos sociales, que están guardados en las cárceles durante ocho, nueve años, esperando que un defensor oficial no vaya a atender, la verdad, no veo que vayan a tener acceso a la justicia como corresponde. Claro, no cumple la reforma, ni siquiera ese tipo de indicación. Ni siquiera eso. La reforma debe ser integral, y debe contener absolutamente todas las variables que hoy se han desmadrado, si se quiere, porque cuando uno hace una reforma es para modificar, es para mejorar, es para procurar que las cosas funcionen distinto y funcionen bien. Acá se habla todo el tiempo de independencia, de celeridad, de transparencia, de eficacia y existencia. La verdad, no la veo. Y veo que hay ampliación de números de juzgados, y demás, unificación de foros, que también me parece que habrá que mirarlo con la lupa, porque la verdad es claramente a mi marido le han armado causas porque fue ministro, y ser ministro recibe el listo. Y veo que en formas de derecho administrativo los juzgados y los juzgados tienen falencias de formación espantosa. Eso es como se suple. Y ahora están unificando el fuero civil con el corteciso administrativo, el federal, con el nacional, en penal económico y en penal. No sé si esto sirve. Yo creo que también hay que plantearse seriamente el tema de la rotación judicial y el tema de la formación de los jueces. Todos tienen que poder recalificar durante cinco años, tienen que haber mínimo cinco años, ver si están actualizados con los temas, ver tan idóneos como para con... Nosotros hemos ido en el juzgado del doctor Botanillo que por algo lo llamaban la empajada porque todas las no manchentos. Estas cosas no pueden pasar, no pueden pasar. Yo lo que estoy viendo es que se están cerrando los ojos ante esto. Como se han cerrado los ojos en la negociación y se ha ido para adelante y a quienes saquearon el país que hoy están recontra contentos porque se los lindó, porque se están moviendo por Twitter que están felicitando y demás, es porque realmente se han ido a la iglesia de esta. Esa gente no tiene ningún castigo. Y no es que tomaron decisiones políticas. Ojo, ellos saquearon en el país. Jugaron el dinero del país, lo tienen en paraísos fiscales, han hecho negocios con el Estado, no existe conflicto de interés. Esto es delito. Y esta gente no está siendo jubada. Pero en cambio sí lograron venirse, como yo siempre digo en el caso de mi marido que quitó el contrato del correo argentino al grupo SOGMA del presidente Macri, que después se lo quitó con donar la deuda a los seis meses de gobierno a ver, el equipo Saido y el grupo Clarín. O sea, nosotros seguimos tratados a la hegemonía de los medios de comunicación, seguimos tratados al poder real, que es el poder económico, que va a hacer y deshacer lo que quiera y con su vida. Por último, por ir cerrando Alessandra y agradeciéndole la entrevista y la posibilidad de charlar con usted, desde el foro se ha lanzado y la liga ha hecho propia una consigna que dice con los fair y precios políticos no hay posibilidad de nunca más. Estamos a 35 años de la condena de las juntas militares, de las primeras juntas militares de la dictadura. Ese nunca más ¿cómo se puede realmente construir en términos de ausencia de precios políticos y exigiendo el fin de la persecución política judicial? Mira, yo creo que tienen que la pluralidad de voces tiene que ser una realidad. Te vuelvo a repetir, para mí la hegemonía de los medios de comunicación es la que condiciona las formaciones, la que condiciona la educación ciudadana, claramente. No te voy a decir que vayamos a los colegios a explicar de qué se trató con esto, todo esto porque no tiene sentido, pero tiene que haber clara pluralidad de voces que no está habiendo en nuestro país desde que no solo se ampliaron ante la ley de medios sino que luego se derogó por decreto por parte del presidente Macri y esas cosas convencionan la posibilidad de decir nunca más a nada. ¿No? Se quiere esta gente que ha sido jugada y cocinada que ya está muy longeva o no se ha hecho en la posibilidad de ir a su casa a los precios políticos, no. Doctora, Michelli, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a todos. Pasó por Aligar mi amor a Alessandra Michelli.